La inundación en la ciudad de Luján La inundación en la ciudad de Luján La inundación en la ciudad de Luján La inundación queda en el medio y tenemos estas complicaciones Como se verá, esto es el campo de la abadía de San Benito En la ciudad de Luján, está totalmente anegado el lugar Y está cortado el tránsito en lo que tiene que ver La intersección entre Luján y Pueblo Nuevo Que es la avenida Fray Manuel de Torres Nosotros nos encontramos con que el arroyo que está en la abadía de San Benito Se rebalsa y obviamente corta este acceso entre ambas locaciones Hay que tener en cuenta que en este momento también está cortado El puente de la calle Doctor Muñiz En la localidad de Pueblo Nuevo y Jauregui Lo que divide a las dos localidades Entonces tampoco la gente está pudiendo acceder a ese lugar Vamos a ir ahora a lo que es el barrio Los Gallitos Que ayer habíamos hecho un video allí Donde ayudamos a una señora con la pierna fracturada A poder salir del lugar Y vamos a ver en qué condición se encuentra ahora Lo que sí podemos decir es que el río en este momento No está bajando Es más, va subiendo lentamente Y hay pronóstico de lluvia En lo que va a ser durante todo el fin de semanas Hay que tener en cuenta que justo el domingo es un día de elecciones Entonces se va a complicar para muchos poder cumplir con ese deber cívico Pero es la mejor manera de agarrar y expresarse a la gente A ver si está de acuerdo con la dirigencia política o no En cuanto a lo que tiene que ver con la falta de obra pública Ya sea de nación, provincia o la ciudad de Luján Y tengamos en cuenta una cosa No solo se está inundando la gente que vive cerca del río Sino que se está inundando la gente que en los barrios no tiene trabajo de sanjeo Y el agua no desagota hacia el río Entonces hay dos clases de inundados Los que viven cerca y los que viven lejos Todos por lo mismo El agua se les mete en sus domicilios Y terminan perdiendo todo Y esto tiene una responsabilidad política La gente puede expresarse Así que más allá de que haya lluvia Vayan y voten Por quien quieran Pero voten, participen Y esto tiene que tener que ver